A continuación vamos a hablar de todo lo que hay detrás de la información del diario El Equip que asegura que el Barcelona está interesado en Kylian Mbappé. Hablaremos de la opinión de todo esto del Real Madrid, de dos cracks de la Premier que interesan al Barcelona y del futuro de Dembélé. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver qué es lo que hay detrás de la noticia del diario El Equip en la que afirmaba que el Barça está interesado en Kylian Mbappé. La sorpresa de la semana ha sido la información desvelada por el diario El Equip donde afirman que el FC Barcelona ha entrado de lleno en la puja por los servicios de Kylian Mbappé. La noticia dejó atónitos a muchos y tomó desprevenido al mismo club azulgrana. Desde cero la institución ha desmentido cualquier relación con el francés aunque el propio jugador no ha descartado nada. Ahora sin mucho preámbulo. Desde el Barça interpretan las acciones del rotativo como una presión del entorno de Mbappé hacia Florentino Pérez. El motivo sería dejarle claro al Real Madrid que no ven con buenos ojos que fichen a Erling Haaland pues el atacante parisino quiere ser el líder indiscutible del equipo. Esta sería la razón por la que Donatello no ha aceptado ninguna de las ofertas de renovación que le ha hecho el Paris Saint-Germain. El 7 no desearía compartir el liderazgo con estrellas como Lionel Messi o Neymar Junior cuyas presencias están más que aseguradas por las relucientes carreras que le respaldan. Con esto sobre la mesa quedaría entonces claras las intenciones de los representantes del galo. Todo formaría parte de una advertencia porque Kylian quiere ser la cabeza visible e indiscutible del proyecto deportivo del conjunto merengue. Aún así desde Valdebebas continúan con la idea de juntar a los dos referentes del fútbol actual sin tener en cuenta los problemas que ambas personalidades podrían causar dentro del vestuario. Lo cierto de todo es que el Barcelona se ha desmarcado de la situación y están más que convencidos de que Mbappé terminará vistiendo la elástica del Real Madrid a partir de la próxima temporada. Joan Laporta reconoce la amenaza deportiva que esto significa y junto a Matteo Alemani y Jordi Kripp están ideando varios movimientos que podrían paralizar el mercado. Seguimos hablando de esta información de Mbappé pero vamos a ver qué opinan desde la capital, desde Madrid, acerca del supuesto interés del Barcelona en el crack de Bondi. Después de que el diario El Equip hiciera la mención del interés del FC Barcelona por Kylian Mbappé, distintas voces se han levantado alrededor de la noticia. No obstante, la directiva del Real Madrid no se ha mostrado inquieta ante lo que supondría el deseo del equipo azulgrana de arrebatarle el fichaje a los blancos, que hasta el momento se han mantenido en silencio sobre el asunto. De acuerdo con Sport, el tren ejecutivo Merengue estima que la información no es más que un bulo que solo tendría la finalidad de entorpecer una negociación que estaría muy cerca de cerrarse, toda vez que el francés ya se encuentra en libertad para hacerlo desde el primero de enero. Además, Mbappé ha sido firme ante las ofertas del PSG para extender su contrato al menos por una temporada más. De hecho, el galo ya habría manifestado su deseo de jugar en el Santiago Bernabéu. No obstante, el mayor temor para la Casa Blanca es que termine refractándose y aceptando alguna de las propuestas desesperadas de Nasser Al-Khelaifi que le quiere vinculado al equipo parisino, al menos durante el curso 22-23 en el que tendrá lugar la Copa del Mundo. La situación actual es claramente favorable al Madrid, que tiene el tiempo a su favor. No así es el caso del Barcelona, que debería esperar a que se den ciertas condiciones en caso de querer lanzarse a por la ficha del francés. Todo dependería de que Mbappé acabe firmando el contrato corto que le ofrece el equipo de la Ciudad Luz, lo que cambiaría por completo el estatus actual. Además, quedaría pendiente el asunto económico. Desde Porte, sostienen que el entorno del galo exigiría unos 100 millones de euros como prima de fichaje al llegar tras expirar su contrato anterior y un salario que alcanzará los 60 kilos por temporada. Ante estas exigencias, el Barça preferiría optar por alternativas más accesibles en el mercado, que se ajusten a los límites salariales. Pasamos de Mbappé a hablar de Azpilicueta y es que ahora mismo su futuro no está nada claro. César Azpilicueta tiene un buen lío formado en su cabeza con el tema de su continuidad o no en el Chelsea, ya que en los últimos meses ha surgido la posibilidad de volver a España por la puerta grande, dado que el FC Barcelona estaría dispuesto a hacerse con su contratación. El jugador Navarro es el capitán del equipo inglés y está muy cómodo en Londres. No obstante, también le llama mucho la atención poder volver a España y además hacerlo para ponerse la camiseta de uno de los clubes más potentes del país. Tal y como lo publica el medio británico Express, el Navarro, tiene muchas dudas acerca de su continuidad en el Chelsea, pero también tiene dudas de aceptar la propuesta del conjunto catalán. Tiene sentimientos encontrados y esto le está impidiendo tomar una decisión para aclarar su futuro cuanto antes. Existen muchos puntos a favor del conjunto azulgrana que hacen que Azpilicueta esté planteándose poner la camiseta culé el próximo año, pero los sentimientos y el compromiso de ser el capitán del Chelsea también están afectando a su decisión. De momento parece que va a tomarse un tiempo para decidir qué hacer y no se sabrá nada sobre su futuro en los próximos meses. El FC Barcelona va tras los pasos de César Pilicueta y quiere aprovechar la paupérrima situación del Chelsea para sacarlo ya de Stamford Bridge, ya que el club está económicamente muy afectado por las sanciones impuestas a Román Abramovic por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Recordemos que el club inglés tiene una opción de prolongar unilateralmente el contrato del defensa Navarro por una temporada más, pero de momento no pueden hacerlo, esto quiere aprovecharlo el cuadro culé. Otro de los cracks de la Premier, Zinchenko, también es una buena opción para el Barcelona, para el lateral izquierdo. Xavi Hernández ha dado a la Secretaría Técnica de las Incorporaciones que desea realizar para la siguiente temporada. Entre ellas figura un central, un lateral, un centro campista y un delantero centro. El fichaje de Andreas Christensen y Frank Kessier ya ocupan dos de las cuatro posiciones que desea reforzar el legarense. Sobre la mesa están Nussar Masarraoui y César Pilicueta para cubrir la banda derecha y para el eje ofensivo están Erling Haaland, Robert Lewandowski o Mohamed Salah como última alternativa. Sin embargo, el costado izquierdo también podría necesitar un recambio pronto, ya que Jordi Alba, aunque ha mantenido un buen nivel, no tiene un sustituto natural dentro de la plantilla. Es por ello que los nombres de José Luis Gallá, Nicolás Tagliafico o Alejandro Grimaldo se han mantenido a la expectativa. A pesar de ello, una nueva información ha desvelado la posibilidad de que un nuevo futbolista esté entre los planes del Barça. Se trata de Oleksandr Sichenko, el defensor del Manchester City. Según una información del portal web fichajes.net, el propio Ferran Torres le habría recomendado a la entidad hacerse con los servicios del ucraniano, que termina contrato en 2024 y que no entraría en los planes de Pep Guardiola. En base a The Sun, el técnico catalán estaría vigilando a Trick Mitchell del Crystal Palace para reemplazarle por lo que vería con buenos ojos su salida. Con 25 años ha disputado solamente 18 partidos en la temporada, 8 en la Premier, 6 en la Champions, 3 en la FA Cup y 1 en la EFL Cup. Ha sumado dos asistencias en 1.168 minutos y su falta de tiempo de juego en la campaña podría motivarle a buscar una salida que le brinde oportunidades de revivir su carrera. Aunque su presente dentro de los citizens no es el mejor, no sería una opción descabellada teniendo en cuenta que su valor de mercado es de 25 millones de euros. Varios de los futbolistas que llaman la atención del Barça tienen un coste similar, lo que le posicionarían en la lista de candidatos de la institución en caso de que algunos de sus objetivos primarios falle. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Usman Dembélé y como lo ve en este caso, Xavi Hernández. El punto de vista de Xavi Hernández respecto a Dembélé no ha cambiado. Piensa que puede ser uno de los mejores del planeta en su posición y confía en que acabe quedándose en el Barcelona más allá del término de su contrato este verano. El diario AS indica que el técnico es de quienes más piensan en el seno del club que el francés seguirá donde está. Sus últimas actuaciones le han relanzado en el plano de los números y en el de las sensaciones. En el de los números, The Soccer Pro ha contrastado que su 2022 como asistente es de los mejores de la última década. En el de las sensaciones, el esquema azulgrana goza de mucha más mordiente cuando le tiene en banda. Además, de momento no ha salido a la luz que el galo haya llegado a un entendimiento con ningún otro club para la campaña que viene. Entidades como el Paris Saint Germain sonaron con fuerza para aprovechar de su continuidad en la ciudad condal. Pero en estas semanas, parece que el baile de ofertas y rumores se ha detenido. El principal problema para que Dembélé renueve con Barcelona sigue siendo el mismo, el dinero. Ya hubo acercamientos serios para que estampara de nuevo su rúbrica en el sello culé. Pero las altas exigencias de su agente eran imposibles para la directiva. Para desencallar la situación, el representante tendrá que poner de su parte. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!